¡Yahí! En su nombre de Dios De lo que es básicamente Y este es el Dios Nuevo que ha salido Un poquito hace como Unos dos días atrás por ahí Y si voy a decir Que estoy un poquito tarde para poder hacer Un review si se puede decir Así de él Pero como quiera lo quiero hacer Porque yo había dicho que iba a traer un poquito De contenido de Smite al igual que Iba a traer un poquito de Cosas diferentes al canal y eso Ya que va a tiempo que no he grabado Smite Y eso yo quiero traer un poquito de esto Para traerles más información sobre esto So rapidito 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 Vamos a empezar con lo que es Aquí su pasiva Que básicamente dice que cada vez Que Merlin hace un Un spell que no me recuerdo Muy bien el nombre de lo que es Un hechizo cada vez que Merlin hace un hechizo Él gana un stack Este De Overlord Del Overlord Este Que no recuerdo tampoco Esas palabras como tal en español Cuáles son Y cada vez que Tú Básicamente cada vez que tú usas Un hechizo El próximo ataque básico que hace Merlin Es aumentado por Augmentado Con electricidad Haciendo un daño extra Tienes hasta 3 cargas Dura 5 segundos Y hace un daño de 10 más un porcentaje De el daño Que en este caso sería un 20% De tu poder mágico Que es lo que hace La segunda es Eclipse Que eso es El 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 nombre De su segundo ataque Que es un ataque en forma de línea Y dice que Merlin conjura Una Una bola Este Que está condensada En energía celestial Que Crece En En su tamaño Cuando va Cuando va Moviéndose Haciendo 0.4 Haciendo daño Cada 0.4 segundos Cada 0.4 segundos Y Y marcando Los enemigos Que le da Y los enemigos Que son marcados Cogen Un daño Adicional Si Se quedan Este En En lo que es El rango De 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 Del eclipse Como tal Y puede hacer hasta 120 De daño Inicial Y daño Por cantazo Son 45 Que dura 3 segundos Cuando están Completamente Ya puesto El 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 Círculo Eh Con Esa habilidad La cual está Super Super Exagerada Super Overpower Super De todo Entonces Tenemos la próxima Habilidad Que es Vortex Que básicamente Dice que Merlin Dispara Un Un Área De Energía Acrana Que no sé Como en realidad Es en la palabra No sé si lo estoy diciendo mal Perdóname si lo estoy diciendo mal En la localización Después de un delay Eh Básicamente Eso lo que hace es que Explota Y empuja a los enemigos Hacia el centro El cero de él Es Básicamente Flicker Que básicamente Lo que hace es Que se teleporta Hacia el frente Y eso lo hace con todas Las habilidades Comparando entonces Con lo que es El triángulo Que en el triángulo Sería diferente Porque ya aquí En el triángulo Sería Eh Eh Lo que es Para cambiar De De Energía Violeta A Fuego Que básicamente Si vamos a dar una Demostración De lo que es el daño Básicamente Este es el cuadrado Tú lo vas a poner Lo vas a enviar Y se convierte En el círculo adentro Y este es el círculo afuera El XTL Básicamente Lo que hace es esto Y obviamente La teleportación Junto con el triángulo Que hace eso Ahora La mejor combinación Que yo me atrevo A decir Que para él Es Se pueden comprar Meditación Como también Se pueden comprar Inmunes O las reliquias Ya son aparte Es opcional Depende El enemigo Que se esté tocando Ahora Tú te vas A ir a ofensivo Lo mejor Que puedes hacer Es comprar Book of Tod O el libro de Tod Porque es muy importante Tener eso Ya que Pues él gasta Mucha mana Te puedes comprar Con él El pendiente de crono Porque el pendiente De crono Básicamente Lo que te va a dar Es una reducción Para que cuando Tú dispares Tus habilidades Puedas tener Un poquito Más De Las habilidades Salgan mucho Más rápido Y cada 10 segundos Pues las reliquias Eso activa El pendiente Activa Y te reduce Un segundo Cada 10 segundos La gema De insolación Básicamente Lo que va a hacer Es que los va a poner Lentos Porque normalmente Las habilidades De poner lentos A los enemigos Más la gema De insolación Le va a poner El doble de lento La cual Eso va a enforzar A el enemigo Para que se quede Dentro del círculo O dentro De la de donde Está haciendo daño Ahora La vara de Tauti Para darle Un poquito más De extra daño Y depende De la enemigo Que tenga Te puedes Comprar La La daga De insolación O Spear of Desolation La cual Eso te va a traer Penetración Que eso Básicamente Lo que va a hacer Es que Contra personas O enemigos Que tengan Protecciones Mágicas Que estén Contra a ti Puedes hacerle Un daño Adicional Ahora Comparando Con las otras Habilidades Que son Las de fuego Dice Radiate Que básicamente Lo que hace Es que Dispara Una Línea De fuego Intenso Que hace Daño Por 2 segundos Y cada Punto 5 segundos El enemigo Va a coger Como si fuese Un sangrado Pero en este caso Es un quemado La cual Lo que va a hacer Es que Le va a dar Duro Y como que Cada cierto Tiempo Va a estar Cogiendo Cantazos Creo que Si no estoy mal Es por 2 segundos Que va a coger El daño Por segundo Son 50 Más 208 Que serían El daño Del 20% De toda Tu Del De los 595 De Magical Power O poder Mágico Que yo tengo Ahora mismo Ahí Va a sacar Un 20% De esos 595 Y ese Es el Daño Extra Que va a estar Haciendo Junto Con el Daño De quemado Que son 25 Más 29 Ahora Lo que es La X Es que El Merlin Pone Dos dragones Uno En cada lado Y Los dos dragones Disparan Fuego Y cada Cada vez Que Ellos Te van Empujando Al Medio Poco A poco Y si Estás En el Medio Vas A coger Daño Extra Y las Protecciones De los Enemigos Van A estar Reducidas Que Duran Básicamente Por Tres Segundos Y Puedes Reducirles Hasta Un 2.5 Por Ciento De Reducción De Protecciones Y le va a ser Un daño De 20 Más 148 Que es El 20% Que Puedes Estaquearlo Hasta 8 Y Dura Por 4 Segundos Si Le vamos A dar La Demostración De Las Habilidades Esta Es La Línea De Fuego Y Lo De Los Dragones Que Básicamente Es Esta Que Se Yo Más El Cero Que Es La Teleportación Y El Tángulo Que Lo Termina De Esa Manera Ahora El Cuadrado De El Hielo Es Básicamente Que El Dispara Un Un Rayo De Hielo Que Explota Cuando Le da Al De De Hielo Una Habilidad De Aria Que Dice Que Merlin Hace Un Blizzard Que Le da A Al Target Por Cuatro Segundos Después De Un Delay Empiezan A Caer Unas Como Unas Pullas De Hielo Que Le da Cada Punto Cinco Segundo Cada Vez Que Un Enemigo Coge Cantazo Progresivamente Se pone Más Lento Hasta Que Mientras Estén En Lo Convierte So Si Comparamos Esto De Que Los Pone Lento Se Puso Básicamente Bien Lento Se Lo Pueden Ver Que Se Pone Lento Más Esto Que Básicamente Es El Daño Que Está Haciendo Obviamente Nosotros No Podemos Ver El Daño Porque Ellos Son De Práctica So Eso Básicamente Es Mi Build Para Él Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Merlin So Si Eso Es Merlin El Maestro De Los Brujos Es Tremendo Mago Excelente Mago De Verdad Que Me Gusta Muchisimo Y Cuando Te Toque En Contra De Verdad Que Deberías De Tenerle Mucho Respeto Porque Honestamente Está Super A Bu El Power Así Que Nada Mi Gente De Verdad Que Se Me Cuiden Todos Es Toda La Información Que Tengo Sobre Merlin Y Pues Nada Estaré Subiendo Diferentes Tipos De Cosas Que Tienen Que Ver Con Diferentes Tipos De Dioses Así Que Pues Nada Mi Gente De Que Te Que De Un Poquito Más De Mejor Contenido O Mejor Calidad De Contenido Puedes Poner o compartir Con una donación en la descripción Que tiene el link De un Paypal Que me pueden donar de esa manera Si necesitan Obviamente si quieren ver un poquito más De algo de más calidad Si se puede decir así Pues me pueden ayudar de esa manera Así que nada mi gente Recuerden que si se quieren comunicar conmigo Me pueden seguir en las redes sociales Que están en la descripción Así que nada mi gente se me cuidan todos Y hasta el próximo video Adiós